Tenemos una consulta, tenemos una consulta, tenemos una consulta, please ayuda a un ojo tron. Ay sailor que te digo, estoy sufriendo por amor, ay sailor que yo hago, ya no aguanto este dolor. Tenemos una consulta, tenemos una consulta, tenemos una consulta, please ayuda a un ojo tron. En el consultorio de la moja de Sailor 5. Gracias, 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 muchas gracias. Hey que pedo amistades, yo soy. Y amistades, mi querido público completamente real que me acompaña aquí en el Estadio Azteca y mi igual de bello público que me acompaña desde sus casas o donde sean viéndome desde YouTube. Bienvenidos sean a una nueva edición de El Consultorio del Amor de Sailor 5, la serie donde su servilleta Sailor 5 les da consejos, tips y en general les doy mi opinión sobre cualquier problema a congojación que estén teniendo en una situación amorosa. Y aquí me tienen para darles los mejores tips que me salgan del corazón, que yo siempre les digo ameas, que los días de corazón y que para mí sean buenos no significa que mis consejos van a ser los mejores, entonces sigan todos estos consejos bajo su propio riesgo. Recuerden que esta serie se hace mensualmente y que si ustedes tienen una duda o un problema amoroso siempre están a tiempo de mandarlo al correo que aparece ahora en pantalla. Cosasdelsailor.com Cosasdelsailor.com A me hace ese correo, o sea, si lo mandan otro correo a me hace, literalmente jamás, jamás va a ser leído, nomás no van a hacer pasar coraje si los voy a bloquear de esa cuenta de correo. Antes de empezar les recuerdo que quiero un fuerte aplauso para ir con el primer caso de la noche de hoy. Que recuerden que yo soy como campanita. Si no me aplauden, me muero a la... Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno ameas, vamos a ir con la primera consulta de la noche de hoy. Tengo una consulta. Lo que ocurre es que mi novio es excelente en todos los aspectos, menos en el económico. Estoy pensando en terminar la relación. Te voy a dar un poco de contexto. Todo se remonta a seis meses atrás. Nosotros siempre... En su carro. Y pues a mí no me gustaba. Primero porque se hacía mucho frío. Y segundo, porque me molestaba que nunca era capaz siquiera de rentar un lugar. Yo le expresé mi enojo. Y él me dijo que estaba pasando por una muy mala situación económica y no podía gastar tanto. Yo lo entendí e... Incluso me sentí mal por haber reclamado. Todos los meses después de eso, hasta la actualidad, siempre hemos pagado todo mitad y mitad. Sin embargo, yo siempre termino dando más que él. También ocurre con los regalos. Yo no estoy tan bien económicamente ya que tengo una deuda que me hace pagar 900 dólares al mes. Y aún así me esforcé por rentarle un Airbnb súper bonito para su cumpleaños. Aunque se me salió un poco del presupuesto. Pero aún así, lo hacía porque lo quería mucho. Y él, a pesar de que me daba regalos, no pasaba de los 20 dólares. Tampoco nunca me ha invitado a comer. Y ojo a esto. Jamás me molestó. Le eché en cara o le hice reclamo por esas cosas. Ya que según yo, él estaba en una muy mala situación económica. Y en mi mente, él con lo poquito que le quedaba, se estaba esforzando por darme lo que podía costear en esos momentos. El problema viene desde hace una semana. Cuando él abrió su celular y vi su cuenta de banco. Tiene el doble de dinero que tengo yo en mi cuenta. Me sentí súper desentendida por qué tanta plata. Y no es capaz de invitarme a comer siquiera una vez. O darme así sea un detalle como los que yo le doy a él. Por favor, ayúdame. Me siento en cierto modo engañada. Y que él, de según sus relaciones pasadas, no hacía eso con las demás. Y yo, soy la única tonta que le acepto esas condiciones. Por esta situación, empecé a abrir esta relación que ha sido tan bonita como algo que ya no va a ser a largo plazo. Si es así de tacaña ahora, que no paga renta o tiene deudas. No me quiero imaginar si en algún momento llegásemos a vivir juntos. Mi pregunta es, ¿lo termino o trato de encararlo y arreglo las cosas? Un saludo, Sailor. Me encantan tus videos. Siempre los veo cuando me arreglo para ir al trabajo. De nada, mía. Qué bueno que te encanten. Me alegra mucho que te encanten mis videos. Ok, mía. Es que mira. O sea, sí. No puedes estar pidiendo demasiado de tu pareja. Puede que no esté en una buena situación económica. Puede que... Ajá, ¿no? ¿Sabes? Y es una que tú fuiste... Entendiste muy bien todo eso. Pero, güey. O sea, imagínense, ¿meas? Que les estén diciendo toda esa farsa. Que les estén diciendo siempre, es que no tengo dinero. No te puedo invitar a comer. Tú mereces mucho, pero no te lo puedo dar. Y después ve a su cuenta del banco. Y tenga el doble de dinero que tú. No, mía, mía. Ya estaría fúrica. Fúrica, maldita un argúmeno. Que no me quiere pagar nada. O sea, y es que ni siquiera es de qué tanto, de que me tengan que pagar tanto. Es el detallito, ¿sabes? El detallito de que, ay, me invitó unos tacos. Me invitó una tlayudita. ¿Sabes? Es el... Es el detalle. Y, mía, pues mira, yo lo que haría de tu situación sería, sí, encararlo primero. Pero igual lo cortaría. O sea, igual puede que... O sea, primero lo encaras. O sea, igual es como de que, bueno, puede que lo encares. Y, mía, puede que en realidad te diga de que es que estoy ahorrando para comprar una casa para los dos. Obviamente no va a ser eso. Pero pues, güey, o sea, si él te decía que nunca tenía dinero ni nada. Yo también me sentiría engañada. Yo escaparía de ahí, pero después de encararlo. Primero que... Primero le sacaría todos los corajes. Y ya después fuímonos de ahí. Porque sí, mía, les digo. No es tanto que tengan que gastar en ti. No es necesario. No es necesario estar con alguien rico siempre. Pero los detalles, aunque sean baratos, se aprecian mucho. Y, mía, pues al parecer tú no estabas recibiendo mucho detalle. Entonces... Entonces primero encáralo para que saques tus corajes. Y que después te puedas ir en paz. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Si a mí me ayudaría eso. Es que puede que esté ahorrando para algo o yo qué sé. Pero el coraje nadie me lo quitaría. Bueno, sigamos. Esta historia comienza en diciembre del 2022. Después de que yo estuviera hablando con un vato, el cual me caía bien. Y pues solo me ataría en ese momento cuando de repente a mediados de diciembre me dice que quería algo serio conmigo. Como buen vato con Daddy Issues y que me gusta la atención lo acepté. Y pues salimos y todo eso. Cabe aclarar que pues no éramos novios. Pero como él ya me había hecho que le gustaba y era muy detallista todos los días. Y hasta me decía mi amor. Pues un novio bien tonto le creyó y cayó en su trampa. Ay, mía. Si a mí me dijeran mi amor y me dijeron que les gustó y así yo también no había caído en la trampa. Pero bueno. Ya en mediados de enero lo invité a casa de mis amigos. Porque la vez que salí con él los dejé plantados. Así que toca ir con ellos. A lo que este güey me dice que sí. Pero cuál es mi sorpresa. Que el mero sábado me tenía bloqueado de Insta y Facebook. Yo andaba bien preocupado. Que hasta mis amigos se burlaban diciendo que lo habían anexado. A los dos días de eso. Me habla. Y me dice que tiene muchos problemas. Y que si me quería alejar de él lo hiciera. Cosa que pues no hice porque me gustaba. Días después de ese evento. El vato no me habló por un día. A lo que yo pensé que estaba ocupado o x. Cuando de repente. Veo que un amigo. Sube una nota diciendo. Tomando café con fulanito. A lo que yo pensé. Ojo de loca. No se equivoca. Y yo estoy bien loca. A lo que me pongo a ver a su perfil. Y veo que seguía al vato con el que estaba saliendo. A lo cual. Yo dije. Papá si no tiene nada de malo. Igual y son amigos. Horas después. Me habla este vato. A lo que yo le digo que por qué no me habló todo el día. Sé que suena loco. Pero es que sabíamos nuestros horarios. Y pues teníamos horas en las que nos dedicábamos tiempo. A lo que me dice que tuvo mucho trabajo y salió tarde. Sailor. El vato trabajaba en un banco. Y ahí lo más tarde en que salen es a las 6. Y el güey me dijo eso a las 11. A lo que yo solo le dije que yo estaba dudando de él. Ya que como buen vato con ansiedad. Pues suelo dudar de todos los que me rodean. Y más de quien me gusta. A lo que él muy mamonamente solo me dice. El día. Ay. Esto. Me dio risa porque siento que es algo que yo mega diría. El día que me dejes de gustar. Te lo voy a decir. Así que no te preocupes mi amor. Pues siento que es un comentario muy directo. Pero pues a veces puede ser necesario. Saben. Yo igual diría eso de que güey. Ya que no me gustes. Te vas a enterar. Te voy a decir. O sea. Mega. A lo cual. Yo le hice. A lo cual yo le hice creer que ya estaba mejor. Cuando no era así. Después de esa plática. El amigo. Que había subido la nota. Vuelve a subir otra diciendo el nombre del vato con el que salía. Eric. 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 A lo cual. Yo muy experto en sacar chismes. Le respondí la nota sacándole plática. Para saber si era el mismo que me gustaba. Y si Sailor. Era el mismo. A lo cual. Cuando yo me enteré le dije que ese güey estaba saliendo conmigo. Y me decía de mi amor. Y todas esas cosas. Incluso lo iba a ver el sábado. Era un martes cuando pasó esto. A lo que le mandé capturas. Y cosas donde se demostraba que decía la verdad. Para que el vato se diera cuenta de que ese güey no vale la pena. A lo cual. Sorpresivamente. Solo me contestó. Oh. Que incómodo. Y me dejó en visto. Jajaja. 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 A lo cual. Jajaja. 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 él. A lo cual yo solo lo bloqueé y eliminé porque desgraciadamente no es la primera vez que me pasa y ese tipo de gente no se les tiene que tener ni de amigos. Luego después de esto entro a clases porque fue en vacaciones universitarias, así que entré hasta febrero, a lo cual veo que voy en el mismo salón con el vato que me cuernearon. Y pues hace unas semanas que va Eric por ese vato a la escuela y yo tal cual en novela veo como van juntos de la mano, sonriendo, cuando yo todo enojado lleno de coraje, mejor me subí al camión que ya era tarde. Sé que muchos dicen que no debería odiar el cuerno porque él no tuvo la culpa, pero Sailor, ese vato era mi amigo e incluso no me molesta que ande con él. Lo que me enoja es que yo como buen amigo le advertí, le advertí y le mostré pruebas y literalmente prefirí un pito que una amistad, pero bueno, ahora solo lo tolero porque solo vamos juntos en una clase. Y además que no vale la pena ponerse mal por un drogadicto. Uh. Así que esa fue mi historia y me pediste como 60 saludos. Saludos a Carlos y a mis amigos Katerin, Sadani y Arturo. Pues bueno, me gustó que nada me pediste consejo. Me tocó descansar con esta historia y nomás leer. Pero mira, algo que mencionaste ahí con lo que yo no siempre concuerdo. Muchas veces puedo concordar con esa frase, pero no siempre. Es que no hay que odiar o no tenerle coraje al cuerno. A veces el cuerno puede ser igual de culo que el vato que te cuernió, ¿saben? No digo que siempre. Muchas veces el cuerno ni enterado que estás viendo con alguien más o así, pero muchas otras veces el cuerno es una persona que igual no más quiere ver el mundo arder. Entonces siento que no es necesario siempre darle espaces gratis de amabilidad a ese tipo de personas, ¿saben? A veces sí. O sea, les digo, no siempre. A veces sí. X igual y ni saben. Pero no siempre a mi as. No siempre van a ser buenas personas tampoco. Pero bueno, me alegra que hayas arreglado sus pedos solo. Ahí dices que ese tipo de personas no las debes de tener ni amigos exactamente a mi as. ¿Qué onda con la gente que termina con su ex después de que el ex lo cuernió, lo trató como mierda, te hizo, te destruyó la autoestima y todo. Y después ahí andan como amigos. ¿Por? Igual yo les digo a mi as que yo, que igual con los pocos exes que tengo, nomás terminamos y yo de que, ay, me caía, me caía muy bien, que descanse en paz. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente consulta de la noche de hoy. Sailor, ¿qué tal? Soy Alonso. Te cuento mi caso. Uno que me está dando de qué hablar y que tal vez me haga mala, y que tal vez me haga mala persona. Ay, suena entretenido. Pero así es el amor. Así como un elote. A veces se toca tierno y otras veces duro. Mega. Cuando entré a la universidad me sentí ligeramente atraído por un chico, Diego. Siempre he tenido esa preferencia por los hombres, pero este chico me hacía sentir mariposas en el estómago. Total, le hablé. Empezamos a hacer una bonita amistad que se fue extendiendo por los cosmos, pues al cabo de un rato nos hicimos grandes amigos, nos juntábamos en casa, veíamos películas, paseábamos. Todos nos veían como el dúo de amigos inseparables. Me flechó cupido esa vez, no quería que se separara de mí, hasta que un día entró un nuevo alumno a la escuela llamado Oscar, y desde ahí la vida dio un giro de 180 grados. Pues Oscar me robó mi amistad que tenía con Diego, y nos fuimos separando, y yo la verdad sentí unos celos tremendos. Tal es el punto que comencé a odiar a Oscar por quitarme al chico de mis maravillas, y también supe que a Oscar yo le caía mal. Él también tenía celos de que me juntara con él, así que me lo robó. Siempre había una rivalidad entre Oscar y yo, hasta cierto punto que competimos con quien está más tiempo con Diego. ¡Demonios! ¿Cuánto terminé odiando a Oscar? Suena que eres otaku, a mí. Puedo inferir cuando una persona es otaku, dependiendo de cómo redacta. Tú pusiste aquí, ¡Demonios! Mega de otaku. Genial, siento que genial también es mega palabra otaku, ¿no? No te estoy haciendo otaku shaming, mira, yo soy otaku, pero yo no uso demonios. Pero luego llegó el drama. Resulta que Diego tiene una hermana, la cual por lo que tengo entendido yo le gusto. Pero como el chico homosexual que soy, no me di el lujo de tener una relación con ella. Pero dadas las circunstancias de que Oscar estaba con Diego teniendo una amistad, me vi obligado a ser el novio de la hermana de él. ¿Obligado así que tú dirías obligado? Pues no. Con el tonto pretexto de que así pudiera estar más cerca de él. Así que salí con su hermana. Siempre que ocupábamos tener citas, yo le pedí a ella que fuera en su casa, y siempre me agradaba tener en vista a su hermano, del cual yo me había enamorado. Y siento un feo remordimiento de hacerle daño a una chica solo para estar con su hermano y darle celos a un chico que me caía mal. Siento que estoy haciendo todo mal, mera, solo para estar con Diego. De verdad el amor es tan culebro a veces, o así lo hace uno. Sailor, terapéame y dame un consejo de tu sabio corazón. Mi sabio corazón, mi sabio corazón me está palpitando, y mi sabio corazón quiere que te diga algo. Estás bien perro. Ni modo, quieres que te terapiara. Querías que te terapiara, así tú te vas a tocar mi terapiada. Tope, pues, o sea, yo sé que querías acercarte más a este güey Diego o lo que sea, pero a qué costo. O sea, una cosa es que te hagas daño a ti mismo y así. Ah, mía, que la pobre hermana, la pobre hermana está ahí con la esperanza de un amor. Y tú, mira, ahí la tienes como un juguetito. Y a mí no me gusta la gente que trata a otras personas como un juguete, como un vil juguete. No, mía. Muchas formas había para acercarte a ese pendejo. Y elegiste la peor. Entonces, pues, güey, la verdad, un consejo. Sal de esa relación con esa morra y ni siquiera lo digo por ti. Lo digo por esa pobre mujer que está al lado de un maldito marido. Y, pues, después irás viendo cómo se resuelve, cómo se va resolviendo todo. Yo sé que uno muchas veces actúa de formas extrañas por amor, pero tampoco hay que pasarse de ver. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Mira, así como en el... Así como la última historia del video de anécdotas trágicas de roomies, esta pobre mujer, esta pobre mujer que anda con este güey, siento que ella va a ser otra persona que le diría de que acepto que seas homofóbica y respeto tu decisión de ser homofóbica. Se lo merece. Pero bueno, sigamos. Esto que te cuento aún lo estoy viviendo, así que necesito un consejo urgente. A finales de enero descargué Tinder porque me sentí en la necesidad de afecto masculino. Ay, Ameas, antes de seguir con ella, yo lo he considerado. Pero les digo, la última vez que usé una app así, salí aterrada porque el primer mensaje que recibí fue... El primer mensaje que recibí fue Sailor, te amo. ¿Cómo puedo evitar eso, Ameas? Tendría que hacerme como un Tinder o Bumble, pero no más aceptar gente que no conozca Sailor, que serían de que no sé, gente de 40 para arriba. Pero qué huevas, soy con un señor nomás. Bueno, ya, mejor me callo yo. A finales de enero descargué Tinder porque me sentí en la necesidad de afecto masculino. Hice match con un chavo que se veía muy atractivo, mayor que yo. Empezamos a hablar y la plática iba muy bien, así que nos pasamos los números. Me dijo que no era de aquí, que se había mudado porque una empresa muy importante de la ciudad lo había contratado. Primer retlaga, mira, que no mastigan. Es que me venía aquí guay porque me contrataron una empresa súper top. No, qué hueva. Él tiene 23 y ya terminó sus estudios. Yo tengo 18 y estoy de Forania estudiando en la ciudad. Me gustaba hablar con él porque demostraba mucho interés en mí y me chuleaba las fotos que subía, además de siempre ser muy lindo. Me dijo que yo la traía mucho y que si era posible vernos. En ese momento que vi su mensaje, me estaba arreglando para ir al cine sola, así que lo invité, pues me parecía que era un buen lugar para vernos. Cuando llegó a la plaza y lo vi, me pareció mucho más atractivo que en fotos, así que me puse súper nerviosa y lo primero que él me dijo fue, hola, qué linda, estás bien grande. ¿A qué se refería con grande? Yo no sé cómo me sentiría si me dijeran que estoy bien grande. Aunque bueno, yo sí mido como 2 metros, pero bueno. Entramos al cine y él fue quien pagó, a pesar que yo había sido quien le invitó. Durante la película, todo iba muy tranquilo, hasta que de repente, él se acostaba en mi hombro y me agarraba la mano. Me miraba y me decía que yo en verdad era muy bonita y después me daba un beso en la frente. Sailor, sé que quizás eso debía haberme espantado, pero no fue así. En realidad me sentí muy cómoda y feliz, pues estaba obteniendo lo que buscaba, afecto masculino. Al terminar la película, él me dijo que en serio había pasado un rato muy lindo y no paraba de decirme lo linda que yo era. Tomamos un taxi para ir a casa y en eso se acercó a mí y me pidió permiso para darme un beso, una fantasía para mí. Cuando llegué a casa, me envió un mensaje diciendo que había comprobado que yo le encantaba. Días después, vino mi familia a verme y a cambiarme de casa. El chavo dijo que fuéramos a cenar junto con mi familia. Yo ya había platicado con mi mamá sobre él. Y así fue, todo se leó muy bien, a excepción que mi mamá le interrogó hasta lo que comía. Después de la cena, él se quedó un rato en la casa platicando cuando de pronto se sientan mis papás enfrente de nosotros y platicaron con él sobre sus intenciones y bla bla. Al final, le dijeron que les había caído muy bien y que si empezábamos una relación que nos sintiéramos en confianza de decirles. Así que ese mismo día me pidió ser su novia después de dos semanas de habernos conocido. Ahora sí, el problema. Solo llevábamos tres semanas de conocernos y diez días de novios. Cuando un día acostados, yo le digo, siento que aún falta mucho por conocernos. La cosa se puso muy incómoda y después él dijo, pues si no estás segura y te sientes incómoda, podemos terminar y seguirnos conociendo. Yo en verdad me molesté. Para esto, yo siempre le decía que esto se había dado demasiado rápido y él contestaba que aunque fue así, él se sentía muy cómodo y feliz. Y le pedí que se fuera de mi casa. En la noche, me preguntó por lo sucedido y le dije que yo no quería terminar, que lo que había dicho fue con la intención de que no hablara más de él. Pero él dijo que lo mejor era terminar para quedar como amigos y seguirnos conociendo, que no quería arriesgarse a perderme. Eso sucedió hace ya más de una semana y me disculpé por todo. Le dije que aceptaba mi error y él me dijo que le había incomodado mucho mi comentario y que lo hacía pensar que yo no quería una relación con él, que me veía muy insegura sobre nosotros. Solucionamos las cosas, pero aún quedamos como amigos que se gustan y quedamos en darnos exclusividad. Pero Sailor, siento que él ya perdió el interés en mí y ya ni siquiera le importo, pues yo trato de que note que me interesa y lo quiero. Incluso lo invita a salir, pero se excusó diciendo que estaba recortado de dinero, así que no podía. Ni tan importante la empresa a la que lo contrataron, ¿ves? Mientras que él es muy cortante en sus mensajes, tarda horas en responder, me ignora y solo me vuelve a hablar cuando subo un estado y responde. Aún me gusta mucho, pero no creo merecer su indiferencia conmigo y más cuando él nunca había sido así. Por favor, ayúdame. Mándoles saludos a mí y a mis amigas, Nana, Cristal e Iwan. Un saludo a las tres. Puede sonar muy precipitado eso de andar tan rápido y así, pero siento que hay gente muy intensa, o bueno, no necesariamente intensa, pero hay gente que, pues, cuando ve a alguien y convive con alguien, aunque sea una vez, ya sabe que le gusta, ya sabe que hay amor ahí. Aquí hay amor y la verdad, amigas siento que el vato sí se pudo haber aguitado. Si yo, amigas, o sea, yo me pongo en los zapatos del güey, me pongo en los zapatos del güey y, pues, tal vez solo soy una persona que se enamora muy fácil y así, y que me digan eso, yo también me hubiera aguitado. Entonces, amigas, siento que la vida te puso una oportunidad ahí y dijiste, ay, no, ahí pa'l rato. Pues igual él también un poco ridículo que se haya ondeado tanto, pero pues es que no todas las personas van a reaccionar igual. Y eso es lo que nos hace a nosotros como humanidad tan diversos. Diferentes pensamientos, diferentes ideas. Te tocó alguien que es muy sentimental, tal vez, amigas, algo así pudo haber pasado. Y, pues, bueno, ya dejando de lado eso de que le hayas roto el corazón y que se haya aguitado el güey. Amigas, si tú ya sientes que es indiferente contigo y estás estresada por eso y bla, bla, ni mo, amigas. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a aceptar cuando perdemos. Y suena que esta vez te tocó perder, amigas. Entonces, acepta tu pérdida porque igual si nomás estás ahí de corriendo de los pedos y te vienes esperando que le gustes otra vez, puede que no pase. Nomás te vas a estresar tú y siento que no va a ser bueno para tu autoestima. Así que aprende a perder y ponte trucha para la próxima. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Hay gente que rápidamente se enamora. Hay gente que nomás ve a alguien y ya se le hacen los ojitos de corazón. Y ni modo. Aunque bueno, ahora lo pienso y pues tú tenías 18 y el 23. O sea, los dos son mayores de edad, pero pues... ¿sabes? Siento que en el caso de alguien de 23 saliendo con alguien de 18, ¿no? Ahora que lo pienso mejor. Bueno, pues sabe. Sigamos. La verdad, nunca pensé en tener algo interesante para contar, pero tu historia del catfish me motivó. Todo empezó porque sentí la necesidad de recibir atención masculina. Así que descargué Tinder y comencé a darle swipe... y comencé a darle swipe right a todo el que se viera medianamente decente. En eso, hice match con un vato y a los minutos me llegó un mensaje que literal era su usuario de Instagram y su número de teléfono. Y yo como de, ¿y este vato a quién se cree? Me metí en su perfil para verlo y lo tenía privado, así que ni de pedo lo iba a seguir y pues lo dejé en visto. Días después en mi escuela, vi a un chavo que nunca había visto, chaparrito, cabello castaño y con mirada perdida. La verdad se me hizo bonito y al segundo caí en cuenta, que era el vato que me había hablado días antes y sin pensar lo dije, de aquí soy. Le empecé a hablar por Watts y luego en persona. Cuando lo conocí, le olí a la boca muy fuerte. Sin embargo, lo dejé pasar porque estábamos en la escuela y dije, a lo mejor se le hizo tarde y pues ni modo. Ay, pero aunque se te haga tarde para la escuela, te das dos segundos para lavarte el hocico, ¿sabes? El chavo tenía los ojos bonitos y un acento peculiar, a lo que me dijo que venía de una isla holandesa y estaba ahí para estudiar y eso se me hizo muy interesante. No pasó nada de tiempo y ya estábamos quedando. Todos los días saliendo de la escuela, yo iba y lo dejaba en su casa y al llegar ahí, la hacía de comer, pues estaba viviendo solo como foráneo. Te iba a juzgar, pero siento que yo también soy muy así cuando me gusta alguien, entonces me veo cocinándole a alguien así nomás porque sí. También llegué a lavarle la ropa. Ay, bueno, no tampoco. Ya sé, los calzones agujereados. Le ayudaba a hacer su tarea y así, lo cual no me importaba porque mi forma de querer es muy servicial y me gustaba ayudarle lo más que pudiera. Ah, mira, yo amo los acts of service como forma de mostrar cariño, pero hay que saber por tener límites. ¿Qué es eso de andarle lavando la ropa si ni siquiera andaba ni...? Bueno. Me di cuenta que él sufría mucho al no estar con su familia. Lloraba a diario pensando en ellos y me marcaba cuando no estábamos juntos para hablar por horas porque se sentía solo, a pesar de las tantas horas que ya pasaba con él, lo cual me quintaba mucho tiempo pues yo ya estaba en séptimo y para ese entonces mi carga de tareas era bastante exigente, a lo que traté de explicarle mi situación, pero a él no le importó. Y como yo no quería ser el malo, lo dejé pasar. Me empecé a desvelar para dormir a mis pendientes y aparte atenderlo a él, y la verdad sí me afectó académicamente, pero en el momento no le di importancia. Un día me invité a dormir en su casa y yo ilusionado acepté. Ese día nomás llegar, sus verdaderos colores salieron a la luz. Para empezar, me di cuenta que comía súper feo, metía las manos, se embarraba todo y la comida se le salía del plato. Aparte, la mayoría de la plática que él sacaba era en torno al cero, a vatos que le gustaban y con los que quería coger. En eso, cuando estábamos en su cama platicando, sacó su celular y me lo puso en la cara, y estaba lleno de videos de él haciendo el amor con otros vatos y solo me dijo, ¿te gusta? Y yo le respondí que no. En la noche, cuando ya nos íbamos a dormir, él empezó a manosearme y puso mi mano en sus nalgas con la intención de que yo hiciera lo mismo. Sailor, estaban bien feas, rasposotas, y yo solo podía pensar en que era como costra de mugre. ¡Ay, asco! Porque para ese entonces, yo tenía la seguridad de que no se bañaba seguido, aparte de que no hubo ningún día en que no le oliera la boca, así que pues yo súper cero tenía ganas de darle de comer al chimuelo y me aparté. A partir de eso, él ya nunca paró. Se la pasaba hablándome de historias, como de la vez que se quería, mmm, a su tío, o mostrándome videos, mmm, a taxistas. Me hacía berrinches en público por cosas súper simples, en restaurantes, o se paraba en medio de la calle, en el centro, estorbándole el paso a otras personas para que yo la atendiera. Yo estaba súper incómodo, y aunque le tratara de explicar por qué lo que hacía no me gustaba, a él le entraba por una oreja y le salía por la otra. Aparte, se la pasaba diciendo que yo estaba muy feo, pero que lo trataba bien y por eso estaba conmigo. Se la pasaba haciendo comentarios de mi cuerpo que me incomodaban un montón, pues yo siempre he tenido conflictos con mi físico. Son cosas que a la fecha ya no me afectan tanto, pero de igual modo me incomodaban bastante. Ese era mi problema, que no me afectaba directamente, solo me incomodaban, y pues yo, con la intención de que la relación funcionara, lo dejaba pasar. Las cosas siguieron así por unos días, hasta que me cansé, porque hice un comentario de mi cuerpo que no soporté y se la devolví. Dije algo que la verdad me da asco repetir, porque yo no soy así, y vi en su cara que sí le caló. Ay, hubieras dicho. Lo único que pensé en ese momento fue que estaba sacando lo peor de mí, mega, que ya no estaba a gusto conviviendo con esa persona, y que no era lo que yo quería en una relación, y como para probarme a mí mismo que ya lo iba a dejar, hice el amor con otro güey para que fuera definitivo y no arrepentirme después. La verdad estuvo bien padre, y no me arrepiento. Y pues bueno Sailor, a la fecha, el susodicho tiene novio, que si a mí me decía feo, él está chistoso. Nomás lo digo porque le saca como 10 años, e incluso con filtros, se ve que no se sabe maquillar. Pero bueno, abrieron un OnlyFans juntos, y lo único que pienso es, ¿quién pagaría por ver a alguien que le huele tan feo la boca? Aunque luego pienso que yo también ahí estaba y me callo. Aparte, mira, la gente que ve a su OnlyFans, ¿cómo va a saber que le apesta el hocico? Ni enterados que le huele cu**o el hocico. Entonces pues, ajá. ¿Y tú? Tú que sí le oliste el hocico, tú sí estabas ahí, entonces ajá, mejor cállete. Se me olvidó mencionar que se la pasaba echando pedos, y fingía, echándose pedos, y fingía un acento colombiano, porque según él tenía muchos amigos de allá, y se lo pegaron. Mándale un saludo a mis amigas mar y alma. Un saludote mar y alma. Bueno, esto fue otro suceso anecdótico del cual no me pides mucho consejo. ¿Por qué te motivó mi historia del catfish, eh? Amigas, si ustedes vieron mi video contándoles mi tragedia del catfish, siento que este está peor. Siento que este está peor, o no sé si solo lo estoy diciendo, o no sé si solo mi mente está diciéndome que este está peor, porque esto es algo que no pasé yo. Pero no veo el punto de comparación, amigas, no veo el punto de comparación. Pero qué bueno, qué bueno que lograste escapar de ahí. Suena a que todo estaba pésimo. Y aunque no le pidiste consejo, amigas, te voy a dar un consejo y se los voy a dar a todos. Sí, su forma de dar amor son los acts of service, o sea, ser como serviciales y así. Yo soy mega así, amigas. Yo mega soy así. Pero tienen que aprender, amigas, a saber también cuándo parar y cuándo es suficiente. Porque luego nomás van a estar mal acostumbrando a las personas a que estén haciendo ustedes todo por ellos o lo que sea. Entonces, pónganse truchas con eso y solo hagan las cosas que los hagan sentir cómodos a ustedes. Y que sepan que no están haciendo a alguien un inútil por ustedes hacer ese tipo de cosas por ellos, ¿saben? No sé si me estoy dando a explicar. Pero bueno, sigamos. A finales de noviembre del 2022 conocí a un chico precioso. Le vamos a poner Jorge. Él era cariñoso y poco a poco fuimos forjando una relación de amistad y posteriormente de ligues. Esto, a pesar de que viviéramos en distintas ciudades. En enero de este año nos hicimos formalmente novios. Nos vimos por primera vez y fue hermoso. De hecho, un pequeño paréntesis para decir que ese día nos robaron y tuvimos que ir a mi casa para prestarle plata y que se devolviera. El problema surgió a inicios de febrero, cuando comencé a sentirlo raro, alejado, como sin interés en la relación. Obviamente, yo le preguntaba casi todos los días si todo estaba bien, si él estaba bien. No obstante, un día simplemente todo explotó y Jorge me dijo, ya es costumbre que todos los días me preguntes que si estoy bien. ¡Estoy bien! Perdón si escuché a un perro ladrar. Ante esto, me enojé muchísimo y exploté también. Le dije que si quería termináramos, porque esa situación me causaba molestia. Quiero aclarar que yo no quería terminar. Fue algo que no debí decir y de lo que me arrepiento. Él accedió. Pasamos una noche difícil, ambos llorando. Al siguiente día recapacité. Le pedí que volviéramos, pero ya era tarde. Él me había cogido odio. Dijo que solo éramos amigos por ahora. Eso me sentó muy mal e intenté conocer a San Pedro. Terminó hospitalizado un par de días. En esos días, él nunca preguntó si me encontraba bien o intentó visitarme. Nada de nada. Eso me lastimó. Estas últimas semanas hemos sido amigos. Sin embargo, quiero estar cerca. Besarlo. Estar a su lado. Pero él es tan cortante. Le digo que lo quiero y me ignora. Le pido un beso de buenas noches y me lo niega. Querida Sailor, quisiera que me aconsejaras. ¿Qué debo hacer? Dejar ir esta relación con ese otaku que amo y aceptar que mis errores tienen consecuencias. Debo luchar por él mientras vivo de sus migajas de amor. No sé qué hacer. Aunque al menos con esto me estoy desahogando. Mándame un saludo a mí. Aleja. Un saludo, Aleja. Amiga, no. Aquí migajas, no. Acuérdate. Dios te hizo mujer, no te hizo hormiga para andar aceptando migajas. Mega amiga. O sea, no tienes que estar pensando en la relación. Tienes que pensar en trabajar en ti. ¿Sabes? Si que te sentara mal terminar y así te hizo terminar en el hospital suena a que tú tienes problemas que tú tienes que resolver por tu propia cuenta. Ya sea que sea esta relación o cualquier otra. Puede que después tenga los mismos problemas a mí. Entonces es muy importante estar una en paz y una cuidar de su propia paz y de una misma. ¿Sabes? Entonces trucha con eso. Mi consejo es mi consejo es ese a mí. Dios te hizo mujer, no hormiga. No andes aceptando migajas de amor. Trabaja en ti. Ve a terapia. Cuídate mucho. Y dile sayonara a ese otaku. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Amigas, es que la verdad, muchas veces, muchas veces, muchas. Una tiene que trabajar primero en sí misma antes de estar buscando amor o estar queriendo entrar en una relación. Muchas veces, muchas no estamos preparadas para una relación y no lo sabemos. Entonces otra cosa por la que hay que ponernos truchas. Necesito quitarme de mi cabecita trastornada a un hombre. ¿Estoy malinterpretando amabilidad con cariño o será que no? Mi nombre es Alberto. Estudio arquitectura en alguna ciudad de algún estado de México. Hay un chico que, sospechosamente el semestre pasado, jamás me dirigió la palabra directamente para hacer alguna amistad conmigo. Cosa que tampoco me importaba y ni me gustaba el vato. Es más, ni lo veía. Solo existía en mi salón. Pero este semestre, todo cambió. Resulta que una amiga me admitió que le gustaba el chico y yo de, ah, ¿y? Y el chico se empezó a acercar a mi amiga y a mí. Y yo, tipo, los dejo solos, ¿va? Porque el vato ni me interesaba. Pero algo cambió. Me di cuenta que el chico solo me hablaba a mí. Solo se la pasaba conmigo. No le vi nada de malo. Hasta que dio un giro cuando todos en mi salón pensaban que él y yo teníamos una relación. Compañeros de otros salones nos lo preguntaban y ambos admitimos que no. Que solo somos amigos porque él es hétero. Incluso, mi amiga se puso celosa en una ocasión conmigo y yo, y yo de ni al caso. Pero, en una ocasión, salimos los tres y las copas nos ganaron. Mi amiga se puso muy borracha y se fue a su casa. Yo y él nos quedamos hasta el final. Tipo que nos pusimos a bailar juntos y nos dimos besos de tres cunas chicas que estaban con nosotros. Pero una de ellas era morbosa y quería que solo él y yo nos besáramos. A lo que en ese momento, con el calor del alcohol, me animé y lo besé tanto como pude. Ese jodido beso de peda hizo que todo fuera en picada. No hemos hablado de eso después, pero él y yo somos muy unidos. Todo el tiempo estamos juntos. Se molesta si alguien toma mi lugar al lado de él o si alguien toma su lugar al lado mío. Yo no me molesto, pero sí me hago güey para no dejar que nos separen. Tenemos trato de amigos, pero hay veces en las que siento que quiere abrazarme y no se atreve y no lo quiero presionar porque igual y me hago ideas y nada que ver. Pero si es que sí, entonces no me estoy arriesgando. Sé que dices que él no, lo tengo asegurado, pero tampoco quiero equivocarme y perder su amistad porque neta, lo aprecio mucho y no lo cambiaría solo por una ilusión. Sinceramente, sé que con él tengo las de perder, pero neta, estaría chingón saber que después de una relación de maltrato psicológico, él sea el bueno y si no es como pareja, mínimo para darme cuenta lo mínimo que merezco. Mándame un saludo a mí y a Naomi. Un saludote a ti y a Naomi. Un beso. Pues aquí no hay consejo que te pueda dar. O sea, yo qué chingados voy a andar sabiendo que tiene en su cabeza el güey este. Yo qué voy a saber. Si tú no sabes, si tú no sabes lo que este güey tiene en su cabeza, qué te hace pensar que yo que ni lo conozco voy a tener idea de qué tiene en su cabecita ese hombre. Sabe, mira. Sabe. Yo, la verdad, en esa situación, pues sí suena que estás ilusionado y todo, pero intentaría no ilusionarme tanto porque así como puede que sí, puede que no. Y la verdad suena que son unos grandes amigos como para que luego, porque a mí muchas veces también llega a pasar eso, que la gente es muy amable con nosotros, se porta muy bien con nosotros y podemos pensar que es cariño o que les gustamos o lo que sea, pero no. Solo están siendo amables, pero como muchas estamos acostumbradas a que nosotros en común no sabemos diferenciar muchas veces la amabilidad del amor. Entonces, así como puede que sea amor, puede que solo sea amabilidad. Entonces, yo en tu caso, la verdad, solo dejaría que todo fluya, que nada influya. Aparte, pues, si el vato según esto es hétero, puede que le incomodes y le comentas de esto. Entonces, lo mejor que puedes hacer es esperar y desear lo mejor. Y pues mira, si no se arma una relación amorosa como la que te estás ilusionado y te estás imaginando en tu cabeza, mínimo estás teniendo una excelente amistad. Pero si a mí haces en un callejón rocoso, difícil, no, yo te digo, ni consejo, que no seas el mejor. Yo no metería presión. Yo seguiría ahí nomás disfrutando de la vida. Y si se da algo después, qué padre. Y si no, pues también, qué padre. Porque en general, qué padre es vivir. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Pues que sea, me gusta esta presentación. O sea, es que sí, así como puede que le guste ese güey. Puede que el vato nomás sea muy buen pedo. Y como este güey nunca lo había tratado bien, está de que, ay, sí, me ama. Puede que lo ame, puede que no. Te escribo desde mi desespero al no saber qué hacer con mi situación amorosa. Espero que el becario pueda escoger mi historia. Te cuento. Tengo una relación muy sana desde hace cinco meses. La verdad que nunca había tenido una relación tan bonita. Mi novio y yo hemos tenido historias malas con exes tóxicos, pero afortunadamente tomamos esas situaciones para crecer como personas y ser sentimentalmente estables. Mi novio, al cual le pondremos Juan, es una persona muy tranquila, cariñosa y físicamente atractiva. No suele salir mucho y, por ende, cuenta con pocas amistades. En una de nuestras pláticas, me contó que tuvo una mejor amiga, a la que llamaremos Juana, que quería mucho y que perdió hace ya varios años. Juana era la típica amiga que era muy empalagosa. Le gustaba estar siempre pegada a mi novio y hasta me dijo que era la típica que te pica las costillas para molestar. Juan, quien en ese entonces tenía otra novia, se encontraba en una situación entre la espada y la pared, pues dice que a su entonces novia no le agradaba Juana, detestaba que se llevara con ella. Me contó que él sentía que solo tenía ojos para su novia, pero que sus amistades siempre los molestaban con que su mejor amiga era más guapa y tenía mejor cuerpo que su novia, y bromeaban con que él algún día la iba a dejar por Juana. Juan nunca dejó que sus comentarios siguieran, pero dice que estos se afectaron a su entonces novia. Ay, amiga, amiga, ¿cómo no la van a afectar? Yo estaría afectadérrima. Su ex no aguantó esa situación y le pidió que escogiera entre Juana y ella, a lo que él no decidió de inmediato, pero poco a poco dejó de hablarle a Juana. Me cuenta que después de algunos años, Juana y él hablaron. Ella le pidió que le pida disculpas y él accedió, pero no de la forma que ella buscaba, pues Juana quería que se vieran en persona. Mi novio volvió a dejar de hablarle desde ese entonces, pero Sailor, cada que la menciona, dice que nunca había querido tanto a alguien, y con lo mucho que me cuenta de ella, hasta parece que hablara de una ex que no supera. Para seguirle, él y ella se dedican en tweets y me metí a la cuenta de Juana, la cual está repleta de solo indirectas para él. Hace unos días, cuando estaba teniendo una cita con Juan, me mostró que le había llegado un mensaje de Juana. Tiempo después me dijo que contestó, y desde entonces, están hablando y volviendo a tirarse indirectas en Twitter. Es aquí donde necesito tu consejo. No soy una persona celosa, pero te mentiría si te dijera que Juana no me causa inseguridad. He llegado a pensar que quizás ellos se gustan, pero siento que Juan aún no se ha percatado de ello. ¿Qué me aconsejas decirle a Juan? No me gustaría prohibirle que deje de hablar con ella, porque sé que realmente la aprecia, aunque me gustaría que supiera cómo me siento al respecto. Saludos desde el sur de México. Mándole saludos a mi amigo Gerardo y a mí. Te adjunto evidencias de algunas sin indirectas que se tiraron. Porfa, no las enseñes ni las veas en el video. Ah, yo que ya iba a poner los screenshots. Pero, pues por ejemplo, pone la morra. Se siente agradable volver a hablar contigo. Le pone el güey. Lo sé. Luego la morra. Siento que me estás manifestando. La morra otra vez. Si dejas tu orgullo, dejaré el mío. Ay, amigas, se aman. Se aman. Tu novio está enamoradísimo de esa mujer. O bueno, ¿ustedes qué opinan, amigas? Amigas, pues es que la neta sí. Suena a que igual y no se da cuenta, pero este güey está in love. Enamoradérrimo de la pinche Juana. No te voy a mentir, amiga. Si yo estoy en tu posición, también me causaría bastante inseguridad. La Juana esa. No le puedes prohibir a nadie juntarse con otras personas. Pero, mira, te voy a dar mi consejo que siento que ni siquiera va a ser tan bueno. Pero, amigas, pero, amigas que están viendo el video, si alguna vez han estado en una situación parecida, yo nunca he estado en una situación parecida, dejen abajo en los comentarios que creen que nuestra amiga podría ser. Pero, pues, güey, yo lo que siento que le podrías decir es de que, ajá, no le vas a decir de que ya no le hables a esa gata. La odio. Pero, dile que te incomoda que hables tanto de ella. Que, la verdad, te sientes un poco insegura. Yo me haría la mustia, la verdad. Yo estaría de que, ajá, ves que, ¿sabes? O sea, mira, es tu momento de brillar, amiga, y ponerte mustia. Porque, pues, sí, mira, suena a que estos güeyes se aman. Y qué hueva que aunque tú seas la novia, es sentir que te estás entrometiendo en algo. A mí no me gusta, no me está gustando nada. Pero, bueno, te digo, habla con él, ponte mustia, y ya verás qué pasa. Si ya te das cuenta que nomás sigue, chinga y jode, chinga y jode, con la pinche Juana. Pues, adiós, amiga, porque igual si te quedas ahí, nomás vas a estarte quedando sin salud mental, vas a estar toda insegura. Te van a salir inseguridades que tal vez antes no tenías. Mejor cuidarte, ¿ok? Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. No, ya, ya. Yo, la verdad, ni le pedo aguantaría estar en esa situación. Yo estaría de que no. Hola, Juan, o yo. Hola, Juan, o yo. ¿Escuchaste en algún menú? Me va. Yo soy un chico foráneo. Me mudé a una ciudad grande en México y llevo aquí seis meses. Me adapté muy bien a la ciudad, pero lo que más se me dificultaba es hacer amistades. Me siento como Rachel Berry en la temporada 4 de Illy, en la escuela apenas y le hablo a la gente. He intentado apps como la del Diablo y Bumble, pero puras tragedias salieron de ahí, que después te contaré. Siempre he sido un chico muy introvertido y tímido. Tengo muchas inseguridades y por lo mismo me cuesta ser amigos y más en una ciudad donde no conozco a nadie. Lo que pasa es que yo tengo una cuenta de Twitter donde soy todo lo contrario. Hablo con tanta gente y digo mis burradas ahí. Es mi espacio seguro la verdad. Gracias a Twitter he conocido a uno que otro amigo que justo viven en esta ciudad, pero solo los he visto una vez. La cosa empieza cuando conozco a un amigo de Twitter. A partir de aquí me referiré a él como oomph. Oomph se me hace decir, y puse entre paréntesis, decir como oomph. No, mea. Yo cuando leo oomph o digo oomph me gusta decir oomph, que oomph. Y si no se acuerdan que es oomph, yo ya les he explicado. Oomph, one of my followers, uno de mis seguidores, que pues en general es como un muti. Oomph se me hace muy guapo, muy de mi tipo y de mi edad. Después de ya hablar algunas veces por Insta y Twitter, en diciembre del año pasado me mandó mensajes a las 3 de la mañana que estaba bien pedo y que quería salir conmigo un día. Yo me saqué de onda pero le dije que sí. La semana siguiente era mi última semana en la ciudad porque me iba a regresar a mi ranchito porque iban a hacer vacaciones. Le mandé mensaje de que nos viéramos y me ignoró por completo. Me volví a sacar de onda y pensamientos intrusivos me atacaron buscando explicaciones feas. Anyways, volvimos a hablar como si nada y en enero cuando regresó a la escuela me dijo que saliéramos. Esta vez lo decía con muchas ganas, algo que dije, ay, a ver si esta vez sí se hace. Quedamos un día y bueno. Yo estaba muy nervioso porque me gustaba un poco, aunque jamás lo hubiera visto en persona antes. Sabía que no iba a hacer una date. Primero, porque nunca me habló con esa intención y segundo, porque yo sabía que estaba saliendo con alguien más. Igual me arreglé, me puse muy guapo. Hasta me compré ropa nueva. Él pasó por mí. Puso melodrama porque sabe que a los dos nos gusta. Melodrama es un álbum de Lorde. Y me llevó un café muy cute. Yo estaba viviendo mi fantasía. La plática fue muy amena. Tenemos muchísimas cosas en común y en ningún momento murió la conversación. Ni me reconocí. Mientras hablábamos, me contó que las cosas con el chico que estaba saliendo iban súper bien y que lo quieren mucho. Me desanimé un poco, pero no le tomé importancia. Nos fuimos hasta que nos corrieron del lugar porque ya iban a cerrar. Se ofreció llevarme a mi casa y me puso Dangerous Woman en el camino. Nos despedimos muy bien y ya. Llegando a la casa y por alguna razón me puse súper mal. Me metí al baño y empecé a llorar horrible. Apenas si pude dormir ese día. Apliqué la de MP3 de llorar hasta quedarme dormida. Supongo que me sentí mal porque no tenía a alguien como él en mi vida y yo quería a alguien así. Lindo, atento, divertido, simpático y guapo. Ya pasó casi un mes de eso. No hemos vuelto a salir pero seguimos platicando mucho por mensaje. Sé que no debería intentar algo con él ahorita porque está con alguien al parecer. Aclaro que no son novios, pero de igual forma siento que no está bien meterme. Igual yo lo quiero de amigo al menos. Yo lo he querido invitar varias veces pero me da mucha pena. Mis inseguridades me atacan a cada rato pensando en que me va a ignorar o que no le caí muy bien. ¿Qué puedo hacer, reina? Necesito que ayudes a esta alma insegura y ansiosa. Te mando un abrazo y espero que la vida te esté tratando de maravilla. Mega, me estás tratando muy bien a mí a veces por preguntar. Amia, pues es que güey, si él ya está saliendo con alguien, siento que todavía no es tu momento de brillar con este güey. Y dices que, ajá, de que luego te da inseguridad querer hablarle porque quieres salir con él. Bueno, siento que para este, para el contexto en el que estás ahorita, Amia, el que tu ansiedad no te deje invitarlo a salir es una buena cosa porque si sigues saliendo con él te vas a ilusionar más y más y más. Y pues ahorita estás saliendo con alguien, Amia. Y hasta él te dijo que se le está pasando súper bien saliendo con esa persona y que todo va súper bien. Lo que tienes que hacer es conformarte con tener un gran amigo en este momento. Pero como ya he dicho antes, en cuanto te diga que ya no estás saliendo con ese güey o en cuanto termine esa pseudo relación en la que está, fui monorrecio, atrás, métete así en chinga. Y ahí sí invítalo a salir lo que sea. Mira, tienes tiempo para trabajar estas inseguridades de aquí a que termine esta relación o lo que sea que tiene ahorita. Espérate a que termine eso y ya después inténtalo. Pero te digo, siento que está bien que ahorita ni siquiera lo puedas invitar a salir porque si lo invitas a salir nomás te vas a estar ilusionando y él está saliendo con alguien más. Entonces pues, ni al caso. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. 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 Me zafé y fui al cuarto. Después, comenzaron nuevamente las llamadas que obvio no contesté. Menos porque era el mismo número desconocido de hace rato. Ya después, no pude, porque me quedé pensando en Renato. Pasaron las horas, y cuando ya estábamos mejor, no tan ebrios, decidí averiguar de quién era el número y sí, efectivamente era de Renato. Me había llamado toda la madrugada. Desde entonces, no paro de pensar en él, y de lo que hubiera pasado si me quedaba solas con él. Me atrae muchísimo, y no te voy a mentir. Me gusta tener su atención, que me mire, y me toque de forma furtiva, hacerme la tonta que no se da cuenta. Pero amo a mi novio, y obvio no quiero poner en riesgo mi relación. Estoy muy confundida. A veces pienso en ceder a la tentación y al menos probar sus labios. Pero en otras, pienso en hacerme respetar y darme mi lugar. Reina, ¿qué harías en mi lugar? Ay, amiga, pues un besito así le daba. Pues, bueno. Es que tu pobre novio, amiga. Aparte, güey, imagínense qué coraje andar con alguien y después enterarte que tu novio o novia, lo que sea, te puso el cuerno con tu hermano o hermana. Loca quedó, loca. O sea, igual y siento que es más como morbo que tienes, amiga. Y como que esa fantasía de que no sean descubiertos y así. Ni siquiera es tanto que te guste tanto el güey, ¿sabes? Como que nomás te gusta más la fantasía de todo. Qué padre, amiga. O sea, qué padre ser tú. Qué padre ser esas personas que tienen hasta para elegir. Pues decidete, amiga. Es lo que tienes que hacer. Decidirte. Quedarte con tu novio con el que has creado tantas experiencias y al que amas mucho. O irte con su hermano. Te digo, yo la verdad lo que te aconsejaría es que no te metas con él. Ni el caso. Porque, ajá, te digo que siento que es más como la emoción y el morbo de eso. Y ni siquiera es tanto que te guste el güey, ¿sabes? Entonces, piénsalo, amiga. Pero intenta no lastimar a nadie en el proceso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ay, amigas. Ya sé que mi consejo a este caso estuvo de que me... Ni dije nada. Pero, pues, que iba a decir. Es que no. Qué feo andar cuerneando, amigas. No cuerneen. No sean así, amigas. ¿Por qué la gente es así de cuerneadora? Pero bueno, sigamos. Procedo a contar mi historia. Sailor. Haz de cuenta que te mando una historia donde te mencionaba que engañé a mi ex en un viaje de peda. Por si no recuerdas la historia, este fue el consejo que le di al público. Amores. Si no aman, suelten. Que solo lastiman y se lastiman. Todo debe ser mutuo, porque si no, no es amor, es dependencia. Ay, mira, me acuerdo. Esa en la que sí lo cuerneaste y así. Pero que el güey te había dicho de que si algún día me pones el cuerno o lo que sea, prefiero que no me digas. Sí, ¿verdad? Y aparte esa frase que dijiste, increíble, ¿no? Pero bueno. Dejando eso de lado, te cuento. La culpa me consumió y no pude aguantar. Yo sé que él me dijo que no le dijera, pero son cosas con las que uno no puede cargar. La cuestión es que le dije lo que pasó, pero no con quién pasó. Al morro que besé, Juan. Cuando le conté, lloré a Mares y le dije repetidamente, no me perdones, no me lo merezco. Tú mereces a alguien que te dé la misma lealtad que tú me diste y que yo no supe valorar. Básicamente me volví mi hater, me tiré mierda y le dije que todo lo que él quisiera hacer iba a pasar. Si él quería dejarme y que le dijéramos a todo el mundo la verdad, así iba a ser. Y si me daba otra oportunidad, cambiaría para darle mi mejor versión. Debo de aclarar que yo pensé que habíamos terminado, incluso en la historia te lo mencioné. Pero resulta que fue un error de comunicación y el tiempo que nos dimos no duró ni un día. Pues para mi sorpresa, después de decirle cada quien se fue a su casa y en cuanto llegué a la mía, sentí todo el peso de lo que hice. Te juro que me sentí la peor persona del mundo. La infidelidad destruyó mi familia y ahora yo estaba destruyendo a la persona que más me importaba y el mejor lazo que he formado. Para no hacer las cosas más largas, a la hora, él me pasó a buscar a mi casa. Hablamos y para acabarla, me perdonó. Lo único que no me convenció fue que minimizara lo que hice, pues yo le dije que no lo hiciera, ya que eso no se borra, se cambia. Actualmente, ya tenemos mejor comunicación. Él ha hecho de todo para que yo no me sienta mal por lo que hice, pero es algo con lo que hasta el momento no puedo lidiar. Es horrible. Hablé con Juan y le dejé en claro que todo fue un error, pero ojo, que justo ayer me enteré que el hijo de p*** se puso a decir que si no cogimos fue porque él no quiso y empezó a hablar de mí como si fuera un objeto. Hasta dijo que él me podría hacer más feliz que mi novio. Demos nuevamente otro viaje al pasado. Hace unos días, mi novio y yo nos peleamos porque le iba a revisar el celular de broma y se puso muy en la defensiva de que su privacidad de esto y su privacidad de aquello. Eso me dio inseguridad, pero yo aún me castigo por lo que hice, así que pienso que si me engaña es porque lo merezco. Capaz y ni es eso. Ya habíamos tenido este problema antes, pero lo dejé de lado. No sé por qué esta vez ya no pude y lo volví a platicar. Plot twist terminó en pelea. Yo sé que hasta este punto debes de pensar que qué horror de relación. Pues no qué horror, pero pues sí pienso que qué hueva. Vieras cómo me trata, el amor y la delicadeza, cómo me cuida, es el hombre más noble que conozco y yo cada que lo veo siento que soy un asco de persona por no haberlo amado lo suficiente. Actualmente, hago de todo para que él no la pase mal, ya que se lo debo y lo merece. Incluso dejé de lado el tema del celular, aunque es algo que me causa mucha inseguridad. Yo sé que piensas que solo me complico y es verdad, pero la culpa es un sentimiento imposible de ocultar. Yo sé que hay personas desleales que no se arrepienten, pero yo sí, te juro todos los días eso que hice me atormenta. Siento que ensucian nuestra relación y que nunca será igual, pero él no menciona el tema e incluso me llegó a decir múltiples veces que no le importa porque él nota lo mucho que me arrepiento. Básicamente, la única que no puede con la infidelidad y que sigue estancada ahí soy yo, él no. ¿Qué debo hacer con esta culpa? Solo cuando estoy con él estoy tranquila, pero en cuanto se va, siento un invasión inmenso en mi corazón. ¿Crees que una persona que fue infiel puede cambiar y mejorar para en un futuro llamarse fiel? Y aprovechando la consulta, ¿tú cuál crees que sea la razón por la cual insiste tanto con la privacidad de su celular? Te juro que por mucho que lloré y me vio mal por eso, no cambió su posición. Es confuso y doloroso, pero lo amo y yo me propuse cambiar todo lo malo para que él tenga la versión que se merece, mi mejor versión. Terminamos y regresamos dos veces en menos de 15 minutos. Yo se lo propuse ya que pensé que me traería calma, pero no fue así. Él hace de todo para que yo sea feliz, pero él no sabe que yo hago lo mismo por él, así sea sacrificar mi estabilidad. Otro consejo al público. Ajeanme, tú eres muy poética, mega poética, vamos a ver qué dice este. Amores. Por muy confusa que sea la circunstancia, siempre piensen en todo lo que pueden ocasionar sus acciones. Por querer a alguien que amas y cargar con la culpa de lo hecho es un sentimiento que no le deseo a nadie. Amen y disfruten, pero no lastimen, porque nunca sabemos qué nos depara el futuro, capaz si el karma nos quita lo que más amamos y más trabajo nos costó encontrar. Ay, amea. Pues como que piensas muchas cosas, te encanta pensar. Y así como escribes los consejos, te imagino muy filosófica, muy poética de todo. Amiga, pues es que sí, en general la del pedo ya eres tú nomás. O sea, como que este güey ya te perdonó, le valió, se dio cuenta que estás intentando cambiar. Pero, amea, si tú no puedes con esa culpa, si tú estás siempre estresada por eso, aunque se amen mucho y lo que sea, pues lo mejor va a ser terminar, amiga. Todo el tiempo que estés en esa relación vas a estar pensando en lo que hiciste y que te pasaste y que eres la peor. O sea, tu mente nomás va a estar pensando de que me odio, me odio, me odio. Y pues qué huevas, tú ahora sí, ¿sabes? Y esto ni siquiera es culpa de él, te digo. Es, pues ya, más culpa tuya. Pero pues como mencioné hace rato, muchas veces una tiene que trabajar en sí misma antes de estar en una relación y lo que sea. Y amiga, aunque se quieran mucho, aunque él te ame, aunque te haya perdonado y así, mientras tú no te puedas perdonar a ti misma, esa relación no va a llevar a ningún lado, en esa relación siempre vas a estar aguitada, siempre vas a estar siendo de la culpa de todo. Mejor sale ahí. Muchas veces hay que aprender a soltar y tal vez te toca aprender a soltar porque al parecer no tienes que trabajar en esta relación, amiga. No, 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 no. En lo que tienes que trabajar es en ti. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. De los errores aprenda, tal vez no has aprendido o estás en proceso de aprendizaje. Muchas veces uno aprende mejor sola, pero bueno, sigamos. Desde junio del año pasado tengo una hermosa relación. Es hasta este punto la relación más sana e increíble que haya vivido. Nos comunicamos bien y demás, pero como toda relación no es perfecta y ahí te va el contexto. Resulta que mi novia tiene una amiga a la cual llamaremos Juanita. Esta amiga y ella pues no es como que siempre hayan sido súper amigas, es decir, son de esas amistades casuales con las que de pronto uno sale a pasear. La cuestión es que en diferentes ocasiones mi novia y yo teníamos planes como pareja y en algunas ocasiones me pedía moverlos, cambiar o cancelarlos por verse con su amiga. Yo al principio no tomé importancia hasta que fue más constante y honestamente me sacaba de onda porque yo estoy bien con que salga con sus amistades. Todos merecemos tiempo para nuestros amigos, pero yo no puse jamás eso por encima de la relación. Más aún, sabiendo que ella y yo ya tuviéramos algo por hacer y pues esto se lo dije en varias ocasiones y ella se disculpaba y pues todo bien. Y te va. El día viernes yo salí con mis amigos y ya pasados de copas nos fuimos a casa de una amiga. Estábamos a gusto pasándola bien, pero de la nada mi novia me llama. Si te soy muy franca, no recuerdo mucho de la conversación, pero pues cuando me llama me dice sobre que el día sábado no nos íbamos a poder ver porque su amiga Juanita iba a tener que llegar más tarde de lo acordado. Yo en ese momento ya peda dije muchísimas cosas, que me sentí insegura, que no me sentía su prioridad entre más cosas. Le grité y reconozco que la herí. Analizando las cosas, creo que era algo que yo ya tenía guardado desde hace mucho, pero pues salió en el momento no más apropiado. Al día siguiente, yo le llamé ya sobria y con cruda moral por mi comportamiento y pues ella obvio estaba alterada por cómo me comporté la noche anterior. Pues la chica estaba enojada y a este punto decidió poner pausa a nuestra relación, por lo que según dice fui agresiva con mi tono de voz y demás. Yo honestamente me siento súper confundido y no sé qué hacer. Para nada dudo de ella porque honestamente jamás me dio motivos. No somos de las parejas que se revisan celulares, pero aún así, a veces se lo enseñaba en bromas y ella me daba su celular sin pensarlo dos veces. Jamás lo revisé. Ahora mismo no sé qué hacer para disculparme. Ella es el amor de mi vida. No quisiera perderla, pero es que lo pienso y yo no habría tomado una medida tan drástica si hubiera sido al contrario. Ayúdame, ¿crees que ella está exagerando o tal vez sí me pasé y solo deba darle tiempo para pensar las cosas? Quieras o no, quieras o no, sí está raro eso de su amiguita Juanita. Porque ajá, o sea, ahí mismo tú dices de que uno siempre tiene que tener tiempo para sus amigos, no toda tu vida tiene que girar en base a tu relación y así, pero si tú ya tenías planes con tu pareja y tu pareja decide cancelártelos porque va a haber una amiguita y eso sigue pasando y pasando, haces planes y te los cancela porque va a ver esta morra, haces planes y te los vuelve a cancelar porque va a ver esta mujer, a mí algo me huele podridito ahí, me huele algo bastante raro ahí y pues ajá, puede que no hayas expresado tus sentimientos de la mejor forma porque estabas algo peda, pero pues por algo los expresaste así, a mí, porque era algo que ya te estabas guardando, te estaba carcomiendo por dentro, entonces pues güey, siento que ninguna está exagerando, no, 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 ninguna está exagerando, pero de que hay algo ahí raro con la Juanita, mía, odio decirte que hay algo raro ahí con la Juanita, o qué opina la gente, dejen sus comentarios abajo de qué opinan de la Juanita esta, a mí la verdad se me hace muy raro, mira, se me hace muy raro y pues mira, piensa este tiempecito que se van a dar como algo bueno, piensa mejor las cosas, ya te estabas empezando a sentir segura en esa relación, piensa si vale la pena seguir y plantícalo con tu mujer de que te sientes insegura, pasa todo esto y todo esto, igual y con una platiquita se pueden resolver varias cosas, o igual y con esa platiquita no se resuelve nada y es hora de partir, la comunicación es clave y aquí lo que vas a necesitar va a ser comunicación. Gracias, 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 muchas gracias. Mira, si a mí me aplicaran eso, si yo por fin se me hiciera el milagro de andar con alguien y me aplicara esa de que me cancela planes porque hazle con un amiguito, amiguita, lo que sea. Yo no sería la más feliz y tal vez decidiría escapar, pero bueno, cada quien, sigamos. No sé si esta historia debería aparecer en Ultratumbísima o Consultorio del Amor, pero bueno, te cuento. Hace casi un año, un maestro de matemáticas me contó que yo le gustaba a un niño de otro salón, pero pues no tenía idea quién era hasta que dijo tu vecino, que le pondremos de nombre Juan. Cuando me dijo eso, quedé un poco incómoda ya que siempre que iba por mi hermano de la escuela, Juan desde su ventana me observaba o salía a verme. Le conté a mi primo y a los dos días Juan me envía mensaje que ni sé cómo tenía mi número pero pues ajá. Me entero que mi primo le echó de pedo a este Juan. Juan le dijo a su mamá y pues la mamá de él le dijo a la mía que nosotros, mi primo y yo lo amenazamos. Me moría de vergüenza porque no quería que mi madre supiera. Pasó tiempo y cada rato andaba manda y manda mensajes declarando su amor. Lo rechacé dos veces y ni así entendió. Le mentí que era lesbiana aunque no es del todo falso pero bueno. Entramos de nuevo a la escuela y me esperaba fuera de mi casa por irnos juntos. No soportaba estar con él, quería que estuviéramos juntos todo el tiempo pues conseguí novio en la prepa y Juan supo de esto. Veía a mi novio muy mal y en el autobús hablaba de qué mal sobre cómo lo rechacé, de cómo mi novio y yo éramos felices e incluso nos señaló todos en el autobús nos veían a mi novio y a mí. Me dejó en paz al fin porque lo volví a rechazar estando con mi novio. Terminé con mi novio en diciembre y pues Juan no iba a desaprovechar la oportunidad pero aquí va lo raro. Me cambiaron de compañía en el centro y pues tenía otro número. Nunca agendé a Juan ni le dije nada pero él le preguntaba a mi amiga y le insistía en que le pasara el número pero mi amiga no accedió. Robó el teléfono de un amigo para revisar mi nuevo número y el día 13 de febrero me manda mensaje. La verdad me dio mucho miedo me habló de cosas súper raras y me dijo que el 14 me iba a dar un regalo. El 14 me esperaba fuera de mi salón pero no quería verlo porque me da asco solo verlo. Acepté el regalo pero no se iba de mi lado y mis amigos se sentían raros también. Fui a tomar el autobús pasó uno pero tenía esperanza de que Juan se fuera en este y lo dejé pasar. Vi que no vio que no entré en el autobús y dijo que no quería irse solo. Me cagué de miedo y al siguiente me subí. Empezó a mandarle mensajes a mi amiga diciéndole que yo le hablara y cosas así. Como mi amiga y yo teníamos mal presentimiento nos bajamos del autobús sin que se diera cuenta. Hasta ahorita sigue espiándome eso creo. Siento que me ven todo el tiempo estando en mi casa o en la escuela. No le he soltado un put*** porque me da miedo que me haga algo en verdad pero ni con palabras entiende. Ahora entiendo porque nunca he tenido novia ayuda no sé qué más hacer perdón si me alargué mucho mándame un saludo por fin. Un saludo amiga qué horror qué horror qué horror al parecer se conocen entre sus familias porque al principio decías que su mamá habló con la tuya y así hora de las amenazas en familia amiga dile a tu mamá dile a tu papá dile a tus primos o lo que sea métanle un susto hay gente que no aprende a menos que le metan un sustote y Juan suena a ese tipo de persona que no va a aprender hasta que le metan un sustote entonces yo yo si me pusiera en tus zapatos lo que haría sería intentar meterle un susto buscaría a mi primo más mamado a mi conocido más mamado aparte de decirle a mi mamá y así que todos sepan que no se puede acercar a mí y en el peor de los casos no hay una restricción gracias 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 muchas gracias es que se llama así por si que miedo de que un vato que te está acosando siempre pero mínimo siento que la tienes digamos un poco más fácil que sea tu vecino y que sus familias se conozcan porque es más fácil es más fácil que se arme un pedo más grande ¿saben? ¿sabes? en vez de que nomás sean un pedo entre tú y él puede que se haga un pedote Samia haz un pedote haz un pedote sigamos soy un soldado gay en el ejército estadounidense y trabajo arreglando computadoras y creando cuentas militares pues esta historia empieza cuando recién me uní en abril del 2022 mientras estaba entrenando durante 10 semanas para ser soldado o como le llaman en el army Basic Combat Training a mí me hacían mucho bullying mis compañeros de entrenamiento por ser gay no todos pero al menos la mitad de ellos mis sargentos que me entrenaban eran duros y estrictos con todos nosotros pero sabían la situación en la que estaba pasando y pues a mí se me nota desde lejos que se me truena la reversa yo tenía un megacrush con el jefe de los Drill Surgeons le vamos a poner Pedro Pedro era un gringo alto güero voz gruesa y una mirada que se me hacía agua el oxipusi lo malo de todo es que estaba casado y con hijos pero un día cuando estábamos entrenando con nuestras armas Pedro me habló medio me habló media solas porque siempre tenemos que tener un compañero al lado por razones de seguridad y me dijo cuando salgas de aquí no dejes que nadie te humille tú sé tú mismo yo sentí que alguien me entendía y pues quedé súper enculado después de eso noté que se estaba acercando más a mí siempre castigaba y gritaba todos menos a mí y siempre era muy amable conmigo trataba de hacer cualquier cosa por estar cerca de mí y tocarme ya sea el hombro las manos o los brazos un día fuimos a hacer un entrenamiento que consistía ir al bosque y fingir que estábamos en guerra esa misma noche que estábamos acampando yo tenía que estar despierto y hacer guardia nocturna de repente escucho a alguien aproximarse y era Pedro Pedro me susurró ven conmigo tengo algo que decirte y pues ya me ven caminando entre la maleza a medianoche pidiéndole a Diosito que me dé un madrazo en medio del bosque entre la luz de la luna vi que Pedro se detuvo y me robó un beso y pues mientras intercambiábamos lenguas la cosa se puso muy hot al punto en el que él comentó que quería hacer el amor entonces me quitaba el chaleco antibalas escuché un crack era mi placa de cerámica de antibalas que se encontraba en mi chaleco yo dije hijo de su chingada madre ahora tengo que pagar 800 dólares cuando las entregue pero en el momento no me importó y dejé que sucediera lo que tenía que pasar Sailor me hizo ver las estrellas en medio del bosque ningún hombre me hizo el amor tan intensamente como él tiempo pasó y pues ya faltaban unos días para graduarme e irme a otra base militar para empezar mi entrenamiento de computación durante la graduación me regaló una foto de él y su hijo de él y su hijo que todavía conservo en mi cartera aparte de eso me acomodó las tripas por última vez ay se me hace bien desagradable cuando dicen de que me acomodó las me fui bien triste lo último que supe es que se había divorciado pero más allá de eso le perdí el rastreo al menos yo pensé eso actualmente terminé con todo mi entrenamiento y me enviaron una base militar estadounidense en Corea del Sur y pues lo extraño pero sé que no puedo tener una relación con él por su rango y pues no se permite tener relaciones amorosas con militares de rango alto pero recién encontré su Facebook quiero mandarle un mensaje pero sé que estoy poniendo en riesgo nuestra carrera militar ¿qué debo hacer? posdata vi un antro hispano en Hyundai Corea del Sur que se llama La Bamba y pusieron una canción tuya mandarle saludos porfis a mi hermana Anushka y Cristina un saludo Anushka y Cristina ay amiga suena como toda una historia de película que padre y pues mira mínimo ya se divorció mínimo ya se divorció entonces si podrías perseguir el amor y así pero mira no sabía que aconsejarte porque pues yo no sé nada de los militares gringos y así entonces no sé qué tan ilegal sea que quieras tener una relación amorosa con ese güey pero la verdad la verdad la verdad la verdad yo sí le dejaría un mensajito en Facebook o sea o sea no no me pondría a hablar de cosas incriminantes con él pero pues si sería que qué onda cómo has estado cómo has estado por allá y sacar la platiquita y saber que ahí tienes el contacto saber que tienes el contacto ahí de él y si algún día es posible tal vez esos caminos se vuelvan a cruzar pero ajá el consejo que te daría es sí háblale 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 pero no tengan conversaciones incriminatorias por ahí porque luego el FBI siento que los tienen bien chacaditos a todos los gringos allá entonces trucha con eso y ya guárdanse sus pláticas y cosas más explícitas para el momento de su inevitable reencuentro gracias 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 muchas gracias es que padre me da por ti si también te la pasaste pues sí háblale o sea siento que no hay problema nadie dijo que iba a tener una relación oficial ¿sabes? una o la no le hace daño a nadie sigamos llevo aproximadamente cuatro años con mi novia nosotros nos conocimos por Tinder en una época muy oscura de mi vida la neta yo solo quería buscar un liguecillo casual pero mi novio me terminó enamorando con cada uno de sus bellos detalles conforme avanzó la relación me di cuenta que éramos diferentes en muchos aspectos pero lejos de ser algo malo yo sentía que nos ayudaba a complementarnos y todo iba bien hasta que el año pasado me pidió que nos fuéramos a vivir juntos honestamente yo no le vi ningún problema porque ambos somos profesionales y estábamos en un muy buen momento económico y de desdesarrollo sin embargo todo colapsó mi novio es demasiado desordenado por lo que desde que nos mudamos yo me he dedicado a cuidar de nuestro hogar y hacer absolutamente todo incluso algunas tareas que se consideran de hombres llegó un punto en el que era tanta mi frustración por no poder sobrellevar mis problemas del trabajo y de la casa que terminé renunciando y ahora estoy desempleada y mantenida no tengo una mala vida pero me frustra mucho estar desempleada siento que definitivamente no quería esto hace un par de semanas comencé a plantearme la idea de dejarlo pero como si me leyera la mente decidió pedirme matrimonio para casarnos en un mes yo intentando encontrar refugio en mi familia les conté mi situación pero insisten en que si debería casarme de todos modos ellos me dicen que así son las parejas pero que todo mejora con el tiempo mi familia es cristiana por lo que obvio les incomoda que vive en unión libre por lo que no me fío de sus consejos mega estoy aterrada sailor yo creo que si amo a mi novio pero me ha decepcionado mucho su actitud por otra parte desempleada me siento vulnerable y dependiente me queda claro que si no me caso mi familia no va a apoyarme para salir adelante sola pero no quiero casarme y vivir una vida que no me hace feliz dame un consejo pero con amor porque últimamente ando muy llorona intentaré ser buena onda contigo porque luego ya sé ay me toló el codo bien duro intentaré ser buena onda contigo porque ya sé que luego me paso a mi si no estás segura de que te quieras casar no lo hagas no lo hagas te vas a arrepentir toda tu vida de esta decisión si lo haces no más porque si a mi igual si no estás en una gran posición para estar tomando decisiones de ese calibre si te sientes vulnerable desempleada y bla bla lo que yo te aconsejaría es que decirle de que a ver a ver tranqui tranqui si te quiero mucho bla 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 pero llevámoslo tranqui igual le acepto un anillo de promesa o algo así pero dile que o sea que tienes que salir de esta etapa donde te sientes vulnerable y que también te moleste el desorden o sea habla de las cosas que te molestan y de cómo pueden trabajar en eso y de que tú quieres trabajar más en ti antes de tomar una decisión una decisión porque ni siquiera estás ni siquiera estás como quedando un no rotundo amiga solo no estás segura y siento que para que termines de estar segura esta decisión solo necesitas tiempo el tiempo al tiempo habla con él dile que dile que no es un no rotundo pero que solo quieres tiempo para pensar tiempo para trabajar en ti y tiempo para dejar de ser desempleada gracias 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 muchas gracias y si a mí o sea mega cero de confiar en los consejos de tu familia obviamente si son cristianos de que van a estar de que sí cásate cásate ya cásate no hombre a mí pero bueno siempre tienes que actuar acorde a lo que tú pienses no lo que piensa en tu familia o los demás pero bueno mi querido público completamente real y el público que me ve desde youtube esta edición del consultorio del amor ha llegado a su fin así es amigas pero no se preocupen recuerden que el consultorio del amor es una serie que se hace mensualmente en este su canal de confianza el canal de sailor fan y recuerden que siempre están a tiempo de mandar sus historias al correo que aparece ahora en pantalla a ese nomás no lo mandan a otro pinche correo amigas siempre les digo que no mandan a otro correo y lo sirven muchas gracias gracias mi querido público por acompañarme en un capítulo más aquí desde el estadio azteca procedo a despedirme espero se hayan detenido tanto como yo escuchando y dando consejos a gente con problemas amorosos les deseo a todas las personas que vean esto que pronto les llegue el amor y que no tengan que estar mandando sus consultas al consultorio del amor de sailor fan por favor por favor deseen que también llegue mi pronto el amor amigas pero bueno sin más me despido mi querido público mi querido público de youtube mi querida audiencia completamente real gracias por acompañarme en un capítulo más y bueno espero que tengan un bonito día una bonita vida y recuerden que el sailor fan les ama a todos arigato bye amigas cuídense y nos vemos para la próxima gracias 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 adiós